Siete de la mañana con dos minutos, el policía de inteligencia que resultó herido de bala tras enfrentarse con uno de los tres asaltantes de un bus, habló sobre este caso. El agente afirma que reaccionó por la indignación que le provocó la agresión a una mujer que viajaba con su pequeño hijo. Y como dice la ciudadanía, nosotros no hacemos nada. Nosotros lo que estamos dando a entender es que nosotros estamos colaborando con la ciudadanía en tanto en la inseguridad. Camina más tranquilo, lejos de la efervescencia que le dejó un episodio del fin de semana, cuando iba a bordo de un bus y tres asaltantes que estaban en la última fila, se levantaron. ¿A usted no le quitaron nada? No, al momento, en ese momento no, porque yo estaba adelante y me mandaron hacia atrás a sentarme, pero no, no me tocaron, no me hicieron nada. Aclara que para proceder, aguardó a que los tres sujetos abandonen el bus para no exponer a los pasajeros. La seguridad de uno, no sé, uno esperó para poder reaccionar, el momento preciso para poder reaccionar y tratar de coger a uno de los presuntos delincuentes. Luego explica que como no había moto para tanta gente, empezó a perseguir al tercero, que no le tembló la mano a la hora de disparar. Al percatarse que yo le iba siguiendo, entonces él lo que hizo fue disparar. Hizo tres disparos, de los cuales uno me dio en el brazo del lado derecho. A un herido, dice, no se detuvo por nada del mundo, con la ayuda de un ciudadano que circulaba por el sector y tras dar varias vueltas. Me percató que el individuo iba caminando acampantemente a la altura de la pradera, frente a la sopeña. Proyecía bajarme, el señor del auto también me colaboró, lo detuvimos, lo embarcamos al vehículo y lo llevamos hacia el OPC. Dice que actuó para demostrar que los policías están dispuestos cuando el momento lo exija y de manera fundamental. A que había una señora que se encontraba adelante con su bebé, aún así igual le apuntaba, le quitaba su pertenencia, entonces, o sea, es la reacción de lo que uno tiene en poder actuar en ese momento. Pues el hombre está de vacaciones y aunque tiene dos hijos pequeños, no dudó en jugarse el pellejo, aun cuando estaba desarmado, informó Jorge Escobar.